Hola a todos, decidimos hacer otro video sobre las raciones del ejército de diferentes países y ahora vamos a comparar los MRE ucranianos y polacos. En uno de los videos anteriores mostramos paquetes pequeños que están destinados a una comida. Esta vez tenemos estos paquetes enormes y pesados que están diseñados para proporcionar a un soldado suficiente comida para 24 horas. Tuvimos dificultades para decidir qué paquete debía abrirse primero, así que le pedimos a Cookie que tomara una decisión. La elección está hecha. Bien, aquí vamos. En el interior hay tres bolsas etiquetadas como desayuno, almuerzo y cena. Veamos qué desayunamos. ¡Oh, se ve muy bien! Cookie, ¿por qué estropeas la broma? Bien, en realidad aquí tenemos muchas cosas diferentes, incluido el plato principal en una bolsa. Son gachas de arroz con carne. Además tenemos galletas duras ucranianas, café instantáneo, azúcar, sal y una cuchara. Muchos espectadores pidieron prestar atención a la calidad de los utensilios. Está bien, bueno, esta cuchara no es tan buena, para ser honesto. A continuación tenemos galletas. Se ven bien y saben bastante bien. Muy bien, tenemos una porción decente de arroz y carne aquí. Pero, ¿cómo se supone que debemos calentarlo? ¿Deberíamos calentarlo en nuestras manos o usando el calor del gato? Es muy duro cuando hace frío. Bien, hagamos una excepción e imaginemos que el soldado en la trinchera tiene un microondas. Las gachas calentadas se ven mucho más apetitosas. Puedo ver algunas verduras, zanahorias picadas e incluso una cantidad decente de carne. Además, es una carne real, no solo grasa o cartílago. Bueno, sabe bastante bien. Es hora de tomar un café. El café es algo maravilloso que te ayuda a despertarte por la mañana. Vamos a intentarlo. Sabe a mierda. No tiene nada que ver con el café de verdad. Y fue entonces cuando empezamos una pequeña investigación. La etiqueta en la parte posterior del paquete dice que el país y origen de esta bebida es Polonia. Más específicamente es producido por la empresa Inca. Lo buscamos en Google y descubrimos que Inca no es café, sino su sustituto. Hecho casi en su totalidad de centeno y cebada. ¿Pero cebada? Vivimos en el siglo XXI. ¿Es tan escaso el café que tenemos que sustituirlo por esta basura? ¿No es posible hacer algo mejor? Por favor, señores de Inca. Disculpen, he perdido los estribos. Aquellos de ustedes que no son tan exigentes pueden estar satisfechos con esta bebida. Especialmente después de una papilla decente. Procedamos al almuerzo. Vaya, hay un montón de cosas aquí. Contamos con dos paquetes en los platos principales. Probablemente así es como quieren compensar el café falso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Una especie de sopa? Vaya, la porción es bastante grande. Espera, la etiqueta del paquete dice Brush. Se supone que el brush es rojo, ¿no? Bien, el color no es lo principal. Después de todo, este brush sabe muy bien. Podemos ver varias verduras, frijoles pequeños y carne decente. Aunque me alegraría tener un poco más. El segundo plato es una especie de guiso. Muy similar en color y apariencia a este brush, por cierto. Aún así, tiene un sabor diferente. A continuación, tenemos algunos bizcochos. Nada especial. Pan seco y ordinario. Galletas. Y mermelada de cerezas. La mermelada es deliciosa. Nos gusta. Preparemos una taza de té. Y aquí tenemos un almuerzo increíblemente sustancioso. Después de esta gran porción de brush, ni siquiera abriría otra bolsa. Finalmente, es la hora de la cena. Espero que también sea deliciosa. Vamos a desempacarlo. Como puedes ver, el contenido es bastante similar. Pero lo más importante se guarda en esta bolsa. Son gachas de cebada con carne. Y me sabe muy delicioso. Oh, amigo, la cuchara se rompió. No hay nada de qué preocuparse. Hay tres de ellas en el paquete. El paquete de cena contiene algunos bizcochos más, hechos de pan blanco y un poco de miel. Que se puede agregar al té si te gusta el dulce. Esta es la ración diaria de un soldado ucraniano. Compartiremos nuestra opinión al respecto al final del video. Ahora es el momento de desempacar el MRE polaco. La bolsa también es grande y pesada. Y todas las cosas que contiene también se dividen en tres comidas. Aunque estas bolsas son transparentes. Por lo que puedes ver el contenido de cada una de ellas de inmediato. Empecemos por los accesorios. Aquí tenemos 10 cerillas de papel para encender un fuego. Los otros dulces contienen vitamina C, que es útil para la salud. Muy buena idea. Además, hay tres chicles. Bastante suaves y sabrosos, por cierto. Azúcar, sal, té y una bolsa vacía ordinaria para la basura, supongo. Y lo más impresionante es que los polacos pusieron tres cepillos de dientes en los paquetes de racionamiento. ¡Es increíble! Además, cada uno de ellos está empapado en pasta de dientes. Todo lo que un soldado tiene que hacer es ponérselo en la boca y cepillarse los dientes. ¿Quién es este soldadito con los dientes sucios? A continuación tenemos algunos cacahuetes con sabor a miel. Y una especie de panes crujientes. Por cierto, el paquete de raciones polaco incluye no solo una cuchara, sino un juego completo de cubiertos. Sin embargo, en términos de calidad, no es mejor que el ucraniano. Comencemos con el paquete A, que aparentemente es el desayuno. Lo primero que nos llama la atención es este calentador químico de alimentos. Es similar al estadounidense que se muestra en los videos anteriores. Esta caja protectora contiene un plato de carne, arroz y también verduras. Muy bien, calentemos nuestro desayuno. El paquete incluye incluso una bolsa con la cantidad correcta de agua para verter en el calentador. Pero esta vez, Cookie recomienda hacerlo al aire libre, ya que el calentador estadounidense olía fatal. Bien, vertimos agua en la bolsa y reacciona inmediatamente con los productos químicos, liberando una gran cantidad de calor y de gas. Es difícil incluso sellar todo correctamente. Un minuto después, la reacción disminuye ligeramente y tenemos que esperar un poco más de tiempo. Sorprendentemente, el gas liberado prácticamente no tiene olor. En 10 minutos la comida se calienta bastante. A pesar de que el elemento calefactor todavía está caliente, tenemos curiosidad por ver qué hay dentro. Hay una sustancia sólida parecida al cemento. ¿Qué crees que es? Es hora de abrir nuestro arroz. Lo revolvemos bien. El plato tiene un color y un olor agradables. Podemos ver los trozos de buena carne. El sabor también es excelente. A continuación abrimos una lata pequeña y encontramos este paté, que se puede untar sobre pan crujiente. También es muy delicioso. Los golosos pueden untar mermelada de frambuesa en lugar de paté. Además, tenemos este tipo de barra energética nutritiva para el desayuno. Hecha de una mezcla de frutas y nueces. Esta cosa blanca a los lados es un gofre delgado, para que tus manos no se ensucien. En cuanto a las bebidas, hay dos bebidas en polvo. El primero es el té de frambuesa granulado. No sabe tan bien como el té natural, pero no requiere agua caliente. La segunda bolsita contiene chocolate caliente. Bueno, los polacos también tienen un desayuno muy bueno. Veamos qué tenemos para almorzar. ¡Oh, Dios mío! Es una barra de chocolate. Con un alto contenido de cacao. No solo es delicioso, sino también saludable. Además, los polacos tienen leche condensada en un tubo con un lindo gatito. Es un poco más líquida de lo habitual, pero sabe mucho a la leche condensada a la que estamos acostumbrados. El plato principal se llama bogrash. Vamos a calentarlo rápidamente. Como ya sabemos que el calentador polaco no huele, podemos hacerlo en el interior de la casa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un plato líquido con verduras, pasta y algunos trozos decentes de carne. Tiene un sabor bastante aceptable. Hagamos otra bebida de frambuesa. Consigue unas galletas, vierte un poco de leche condensada sobre ellas y nuestro almuerzo estará listo. En mi opinión es bastante nutritivo, especialmente con el chocolate. Pasando a la cena, este paquete no es tan impresionante para ser honesto. Aún así, echemos un vistazo más de cerca. Se trata de una especie de paté hecho de trozos de carne más grandes. Hay otro paquete de galletas. Son muy duras, por cierto. Cuando un soldado se queda sin municiones, creo que pueden ser utilizadas como arma arrojadiza. Aquí tenemos un poco de miel. A pesar de que ya se ha cristalizado, tiene un sabor muy natural para mí. También puedes untarla en una galleta y obtener un delicioso bocadillo. El MRE también incluye otra barra de frutas de un sabor diferente. Y una bolsita de té. Y no te olvides de la bolsita restante de bebida de frambuesa. Bueno, esa es nuestra cena. La cantidad de comida no es tan grande, pero tal vez la dirección del ejército polaco no quiera que los soldados coman en exceso antes de acostarse. Ahora es el momento de resumir los resultados. La ración ucraniana tiene porciones grandes y nutritivas, pero encontré toda la comida excesivamente grasosa, especialmente las cachas, que me gustaron. Carece de chicles que pueden ser útiles después de las comidas. Y el café falso también es bastante decepcionante. En general el paquete de raciones no es malo, pero todavía hay margen de mejora. En cuanto al MRE polaco, está en un nivel diferente. Comida sabrosa y saludable, un montón de bebidas, grandes calentadores, un montón de golosinas y accesorios bonitos. Y esa no es la lista completa. Mientras tomábamos las fotos finales, nos dimos cuenta de que no eran servilletas. Se trata de tres trozos de papel higiénico de un metro de largo cada uno. Los polacos no solo se ocupaban de que la comida entrara en el cuerpo del soldado, sino también de que ésta saliera del mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!